...de declaración de este documento. Muchas felicidades. Oye, señor presidente, platiquen nada más de su visita aquí a la refinería. Voy a hacer una supervisión en la refinería y vamos a modernizar la refinería de Madero y las seis refinerías del país. La inversión billonaria que anunció, ¿cuándo iniciará? Va a iniciar ya la inversión, ya se hizo un diagnóstico de cada una de las refinerías y se van a modernizar todas las refinerías del país. Oiga, ¿te tocó viajar por la carretera, presidente? ¿Cómo vio el estado? Sí, era muy mala carretera. Sí, porque yo no viajo en avión privado ni en helicóptero, viajo a ras de tierra. Es decir, en camionetas y por eso me doy cuenta de cómo están los caminos. Estos caminos del norte de Veracruz, del sur de Tamaulipas, están en el abandono y se van a mejorar. Sí, presidenta. ¡ too brief! ¡ too brief! ¡ pero sí! Ah, ese fue lo que me dijiste